muy bien, perfecto, perfecto, muy bien eh, con 20 dólares, aquí no tuvimos suerte no la hicimos hola hola mis amigos como están todos ustedes, soy Sofía del Team Sofies Party y su amigo Salvador estamos haciendo ahora un video de meterle 20 dólares a unas 5 maquinitas de a un dólar la tirada, 20 dólares la entrada, 20 tiradas perfectas, vamos a ver que nos da en 20 tiradas con 20 dólares, comenzamos mucho dinero señorita, come on, mucho dinero mucho dinero a ver, acá eh, de a un centavo de a... aquí no hay de, a ver va a ser de a unos 5, de a 75 centavos la tirada porque no hay de a dólar vamos a ponerle 75 centavos la tirada porque no hay de, a ver permítame de a dos centavos bueno a unos 50 bueno si vamos a ponerle a unos 50 la tirada vamos a ponerle en dos centavitos eh ¡ правís! vamos a ver vamos a subir tienen que ser ...alrededor de 20 tiradas metimos 20 dólares vamos a ver cuánto nos paga con 20 dólares esta maquina a ver se les hace acuerdan de ahí ¿qué pasó? Vamos a ver Come, come más, come más Llevamos tres tiradas Cuatro tiradas, eh Cuatro Con esa va la quinta tirada Cinco Seis Seis tiradas Siete Vamos a hacer a doce tiradas Porque es de a setenta y cinco centavos Van diez tiradas con esta Once Y la última tirada Como ven, mis amigos Oh, miren, miren Miren, miren Nos abrió fuego Nos abrió fuego en la última tirada Nos abrió fuego en la última tirada, mis amigos Comenzamos En la última tirada nos abrió fuego Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Nos faltan ocho, ocho jueguitos gratis A ver A ver, ahí Faltan cinco jueguitos Cinco jueguitos Vamos, vamos, vamos Vamos, ahí Vamos Ahí, ahí Ok, ok Son de setenta y cinco centavos la tirada Muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos La una Nueve, nueve, nueve Ah, miren ahí Ah, miren ahí Miren ahí Miren ahí Perfecto, perfecto Los primeros veinte dolaritos, eh Vamos a tratar de meter a cinco maquinitas veinte dólares Y veinte tiradas ya dólar Aquí son doce Doce tiradas Porque son de setenta y cinco Más bien nos equivocamos Es uno cincuenta Perfecto Nos llevamos treinta y cuatro dolaritos mis amigos Treinta y cuatro dolaritos Vamos a la siguiente maquinita Hola, hola ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a meterle a esta maquinita veinte dólares Y vamos a hacer tiradas de a setenta y cinco centavos Que vamos a poner más o menos veinte tiradas Veinte dólares, veinte tiradas A ver qué tanto nos da en veinte tiradas con veinte dólares Comenzamos De a un centavito Vamos a hacer Tiradas de a setenta y cinco centavos Veinte tiradas Ya vamos la primera Aquí Salvador las va a contar Bienvenidos a este nuevo video de Team Sofie Sparrow Muchas gracias por pertenecer a nuestra familia Ya va creciendo día tras día A ver, vamos, vamos, vamos Veinte dólares, veinte tiradas Vamos a ver cómo nos trata esta maquinita Llevamos cinco tiradas Seis tiradas En mis Bienvenidos, bienvenidos a nuestros videos de Team Sofie Sparrow gracias por sus comentarios a todos ustedes nos faltan 10 tiraditas la denominación es de un centavo de 75 la tirada 20 tiradas con 20 dólares 13 las agarramos mis amigos las agarramos las agarramos en la tercera tirada a ver el renecito aviéntame miren cuatro dolaritos otros cuatro otros cuatro cuatro dolaritos perfecto perfecto tirada perfecta tirada perfecta en la tercera como se dice en la terciava 1 1 3 en la 13 la tirada número 13 muy bien muy bien perfecto 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 tirada perfecta en la treceava treceava tirada nos aventó acuérdese son 20 dólares que metimos 20 tiradas nos faltan 7 tiraditas vamos a ver muy bien muy bien 40 dolaritos nos aventó muy bien muy bien ok vamos ganando vamos ganando aquí vamos en la 14 la última la veinteava tirada y nos vamos muy bien muy bien bueno mis amigos en esta maquinita nos llevamos 31 dólares es este de ganancia nos vemos en el próximo vídeo hola hola como están todos ustedes soy su amiga sofia del 15 mispar y bienvenidos a un nuevo vídeo miren vamos a jugar 20 dólares 20 tiradas a ver qué tanto nos dan vamos a hacer de tiradas mínimas de con 20 dólares 20 tiradas vamos a ver cómo nos trata esta maquinita miren esa es la maquinita que vamos a jugar de a dólar la tirada no de a centavito de a centavito la tirada 88 centavos el mínimo este vamos a hacer 20 tiradas vamos en la primera tirada una vez salvadores el que va a gritar las las tiradas en si eres nuevo viendo nuestros vídeos bienvenido y espero te gusten y por favor regálenos un like a todos los suscriptores que están perteneciendo a la familia de pinsofis party regálenos un like por favor para que youtube siga distribuyendo nuestros vídeos en la segunda tirada ésta vamos 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 la agarramos la agarramos en las en la séptima como ves cual agarramos cual agarramos esta voy a agarrar esta mis amigos eh a ver ahí no sé qué va a pasar no sé a ver ahí a ver a ver a ver a ver a ver ay miren 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 todos estos espinas o miren son dos de diez ok vamos por más por más ah miren a verlos ok vamos a ella vamos 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 a ver a ver miren a cd y oscura vamos maquinita me por gol gol Queremos la gol, la gol, la gol, la gol, 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 gol Dos spins más Nos aumenta acá Ahí vienen todos, para abajo, para abajo todos Perfecto, perfecto, perfecto Veinte dolaritos adentro de la máquina con veinte tiradas Vamos a la séptima Sí, a la séptima Ah, miren, perfecto, vamos Más, 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 a ver Gol, 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 gol Perfecto, muy bien, muy bien. Y ahí se tienen que aventar los tres. Ahí tienen que ir en una sola los tres. Si les gusta este video, por favor regálenos un like. Perfecto, tiradas perfectas. Vamos a ver. Ay, gol, gol, gol. Otra vez gol, gol. Gol, otra vez, dos spin más, dos spin más. Miren, se va bajando todo, se va bajando todo. Perfecto, perfecto. Saludos cariñosos a todos los que estén mirando este video. Les deseo mucha salud y prosperidad. Y muchas gracias por sus mensajes, mis amigos. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, vamos, vamos. Otro, 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 otro. Gol, 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 gol. No. Otro, otro, otro. Más gol. A ver. Gol, 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 gol. No. Gol, 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 gol. No. Ya nos quedan tres jueguitos. Tres jueguitos. Tres, tres, tres. Gol, 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 gol. No. Vamos. Gol, gol. Mantenme. Ay, nos faltan dos. Dos tiradas. Dos, 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 dos. Gol, gol. La última, la última tirada. La última, la última. Vamos. Gol, 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 gol. No. Bueno, ni modo. A ver, vamos a ver. Vamos a llevarnos todo. Vamos a llevarnos todo. Y aparte lo que tenemos acá. En las canastas estas, creo. Digo, no sé. Ve a un centavito de 88 centavos la tirada. 88 centavos la tirada. Ve a un centavito. Bonos perfectos. Bonos perfectos. 169 dolaritos, mis amigos. Siento en la tirada número 7. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, ¿eh? Con 20 dólares. De 88 centavos la tirada, mis amigos. De 88 centavos la tirada. 88 centavos la tirada. Era la séptima tirada. Vamos para la octava. Tirada perfecta. Y bonos perfectos. Seguimos. A ver, Salvador. Dale, dale, Salvador. Dale. ¿Número? ¿Qué número va? 8. Va por el 8. Vamos por la 8. La 8. La 8. Vamos. Vamos en la 10. Vamos en la 10. A ver, en la 11. También tiene que reventar eso. A ver si nos revienta. Vamos en la 11. 20 tiraditas. Nomás queremos 20. Van a ser 20 tiradas. ¿Cuántas vamos? 12. ¿12? ¿Esta es la tercera? ¿La 13? 12. Esta es la 13. Esta es la 13. Esta. La 14. La 15. La 16. La 17. La 17. La 17. La 18. La 19. La última. Y nos vamos. Muy bien, mis amigos. Nos vamos con una ganancia. De 158 dólares. En esta maquinita. Nos vemos hasta el próximo video. Hola, mis amigos. Vamos a jugar 20 dólares. Y 20 tiradas. Tiradas mínimas. Ahorita en esta maquinita. Sí, vamos a jugar 20 tiradas de a dólar. Vamos a jugar 20 dólares. 20 tiradas. A ver, vamos a ponerle los 20 dólares. No quiere, no quiere. Vamos a jugar 20 tiradas y vamos a cambiarle a la denominación de dos centavitos. Y va a ser tiradas de a un dólar. Y va a ser tiradas de a un dólar. 20 tiradas. Con 20 dólares. La denominación de dos centavitos de la tirada de un dólar. Y esos son los progresivos. Bienvenidos, si eres nuevo a este canal de Team's Office Party. Bienvenido. Y por favor, si te gustan nuestros videos, regálanos un like. A todos los suscriptores, muchas, muchas gracias por sus comentarios y por pertenecer a la familia de Team's Office Party. Comenzamos. 20 tiradas. Salvador las va a decir. Ahí va, la primer tirada. Dos. Diez. Estos son los bonos. Y ese es el nombre de la maquinita. Seis de estas moneditas, bolitas de fuego, nos regala dinerito. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Vamos en la nueve. La diez. Ay, mira, 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 mira. Ay. Vamos en la Brendan. Vamos en. Vamos sen. Vamos sen. Bresa. Fique de serie. Bresa seis. Bresa solte. vamos a la 17 18 vamos 19 la última mis amigos la 20 bueno, aquí no tuvimos suerte perdimos casi los 20 dólares 15 dolaritos nos vemos en el próximo video hola hola mi gente hermosa como están ustedes soy Sofía del Tienso Fispari bienvenidos a un nuevo video miren vamos a jugar 20 dolaritos 20 tiradas en esta maquinita 20 dolaritos 20 tiradas 20 tiradas ya 60 centavos la denominación es de un centavo y 60 centavos la tirada vamos a la primera primera tirada 2 yo pienso que las rosas son los bonos la tercera vamos por la tercera tercera tirada vamos por la cuarta cuarta tirada vamos esta nueva maquinita yo no la había jugado esta es la quinta vamos por la sexta la sexta tirada la séptima tirada 20 dolaritos vamos 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 se pasó mi modo cuánto vamos 8 la octava la octava yo estoy contando y se me pasa ok vamos la octava la octava esta es la novena 10 la 11 la 12 la 12 la 13 la 14 la 15 la 16 la 17 la 18 no esta maquinita no me gustó la 19 y la última no 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 nos vamos con una pérdida casi de 11 dolaritos esperemos si les haya gustado este video nos vemos en la próxima en la próxima maquinita adiós